El Increíble Mundo de Gumball 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 y dejar de pasar tres bateadores en hito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Te equivocaste más de lo que piensas ¿Por poco destruye todo y a todos los que amo? Oye Lo siento Olvidé que éramos tus mayordomos personales Y no soy esa clase de hombre Olvidé que éramos tus mayordomos personales Y no soy esa clase de hombre ¡Aaah! 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 ¡Incoming! ¡Aaah! 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 ¿Cree que es necesario seguirlo negando? Las mil puertas ¿Cree que es necesario seguirlo negando? Y no soy esa clase de hombre Pues tú trajiste tu F, ¿por qué vas allá? Combal, esto no tiene sentido Bueno, ¿qué hubieras hecho tú? Las mil puertas ¿Cree que es necesario seguirlo negando? ¿Cómo tú destruyes todo y a todos los que hablo? ¡Oh, ya! ¡Pues tú trajiste tu EFE! ¿Por qué vas a hallar? ¡Gomba, esto no tiene sentido! Bueno, ¿qué hubieras dicho tú? ¡Boom! ¡Tenemos que llegar a Incapamento Sonrisas Rápido! ¡Qué bueno que soy un experto viendo cerraduras! ¡Tenemos que llegar a Incapamento Sonrisas Rápido! ¡Qué bueno que soy un experto viendo cerraduras! ¡Venga! ¡Venga! ¡Tenemos que llegar a Incapamento Sonrisas Rápido! ¡Qué bueno que soy un experto viendo cerraduras! ¡Venga! ¡Venga, Incapamento Sonrisas Rápido! ¡Qué bueno que soy un experto viendo cerraduras! Procedo, no creen que éramos tus mayordomos personales. ¡Declaro iniciando el concurso! Tampaaas temas de lo que piensas. Vono a destruir ¡Begamos! ¿Es que perdiste tu efe? ¿Por qué vas allá? ¿Con mal esto no tienes sentido? Bueno, ¿qué hubieras dicho tú? ¡Ven! ¿Es que perdiste tu efe? ¿Por qué vas allá? ¿Con mal esto no tienes sentido? Bueno, ¿qué hubieras dicho tú? Lo siento, olvidé que éramos tus mayordomos personales ¿Cree que es necesario seguirlo negando? ¿Qué? Lo siento, olvidé que éramos tus mayordomos personales ¿Qué? ¿Oye? ¿Por qué no has visto pues? ¿Por qué vas allá? ¿Con mal esto no tienes sentido? ¿Oye no queríamos tus mayordomos personales? Ah, te equivocaste más de lo que piensas. Por poco destruyes todo y a todos los que hay. Lo oye. Lo siento, no olvidé que éramos tus mayormos personales. Ay, ¿por qué? A mí les digo que son mejores que los burritos. Y se te cuesta por dormir a la hija de la hamburguesa. Y no soy esa clase de hombre. Ay, ¿por qué creen que las hamburguesas son mejores que los burritos? Y se te cuesta por dormir a la hija de la hamburguesa. Ay, ¿por qué creen que las hamburguesas son mejores que los burritos? Y se te cuesta por dormir a la hija de la hamburguesa. Ay, ¿por qué creen que las hamburguesas son mejores que los burritos? Y se te cuesta por dormir a la hija de la hija de la hamburguesa. D allí ¿ porqué las hamburguesas son mejores que los burritos? D allí ¿ por qué las hamburguesas son mejores que los burritos? 3 4 5 6 7 9 10 12 13 15 11 15 17 15 16 16 Nadie porte aquí suavementeos mejores que los burritos Queda verano os atrasab Nobody Bro en Los soldados ¡Eso te pasa por dormir del lado de la hamburguesa! ¡Eso te pasa por dormir! 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 ¿Qué? 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 ¿ ¡Un poco destruyes todo y a todos los que amólicos! ¿Quién nos oye esa clase de hombre? ¡Un poco destruyes todo y a todos los que amólicos! ¡Un poco destruyes todo y a todos los que amólicos! ¡Incomin'! ¡No hace más de lo que piensas! ¡Un poco destruyes todo y a todos los que amólicos! ¿Cree que es necesario seguirlo negando? ¿Sí? ¿Ah! ¿Te equivocas de más de lo que piensas? ¡Un poco destruyes todo y a todos los que amólicos! ¡Un poco! No lo sé, intentaba saberlo. ¡No lo sé si andas algo así! ¡No lo sé, intentaba hacer lo que va alzano, ¡no lo sé si andas algo así! ¡Papá, no se grito! ¡Boom! Anytime is zombie ¡Boom! ¡Boom! ¿Cree que es necesario seguirlo negando? ¡Boom! 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 Lo siento olvide que éramos tus mayordomos personales pero somos felices ciertas lo que somos y no queremos seguir las reglas Uy, ¿tú traíste tu efe? ¿Por qué vas allá? Como al eso no tiene sentido, bueno, ¿qué hubieras dicho tú? ¡Suscríbete al canal! ¡Boom! Lo siento, olvidé que éramos tus mayordomos personales. ¿Cree que es necesario seguirlo negando? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pues tú trajiste tu efe! ¿Por qué vas allá? ¡Gobal, esto no tiene sentido! Bueno, ¿qué hubieras dicho tú? ¡Suscríbete al canal! ¡Gobal, esto no tiene sentido! ¡Gobal, esto no tiene sentido! ¡Gobal, esto no tiene sentido! ¿Qué me pasó? El sol me pegó en los ojos y no pude verlo El sol me pegó en los ojos y no pude verlo Plants just want to grow Eat brain